Te dieron el tubazo. Ajá, ¿y qué más? Este secuestro que va a ser enorme. Solo si somos los primeros. Pero si aquí no ha llegado nadie. Vas a tener las primerísimas tomas. Ok, voy a hablar con el director, pero no me hagas quedar mal. Sí, va. Sale en cinco. Gracias. Entonces, Jesús, ¿te estás maquillando ahí adentro o qué? No vale, pero ya te lo juro, chico, ya va. ¿Más o qué? ¿Estaban fumando? No te pasa, a ver, o ya eso no te vale. Mira, Anita, tú podrás tener cero ambición. Pero a mí sí me interesa ser alguien en la vida. Y hoy vamos a tener la noticia que más nadie tiene. Así que déjate de andar con huevonadas. Buenos días, Margaret. Como pueden observar, estamos presenciando el choque de dos manifestaciones. ¿Quién quiere? A ver, mire, para no le daré cuesto, si no arribo tarde a casa. Sí, mocoño, chica. Se me está quemando el cerebro, la cabeza. Asmática y pelona. No te preocupes, Martín, te vas a quedar estupenda. No, Martín, tú te imaginas. Otra más que se va a llorar para el valle de las madres. Vivimos tiempos difíciles, Teniel. ¿No será que usted tiene un amante? ¡No se atreve! Diga quién es el primo suyo, porque está no se desplaza. Si tengo un amante, es un asunto que solo me corresponde a mí. Hágame el favor y retírese inmediatamente de mi casa. ¿Qué está comiendo ahí? No, 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 eh. ¡Suelte! Usted sabe que esto es suficiente para llevarla a presa. Pues entonces arrésteme de una vez. Pero sepa que de mí no sacará nada. Es una comunicación urgente. Tenemos que hacer algo para entregarla. Yo la llevo. No me parece prudente. Cuídate mucho, Martín. No, voy a una cena en casa de mis abuelos. Mientras Augusto duerme, ¿no? Ay, sí, Fernando Sabater. Habló la ética. Todavía se te pones con unas vainas que si la sensatez y las relaciones más duras... Tú ni siquiera tienes novia, pa' jugo. No, dime pa' jugo, pues. Pa' jugo. ¿Me vuelves a decir pa' jugo? Pa' jugo te dije ya. Chao. ¿Qué te pasa, huevón? ¿Te volviste loco? Olvídame. Esta zamba te lo pide. Te pide mi corazón. ¿Qué nochecita? ¿Tú lo dieras en broma? Deja el recuerdo caer como un fruto por su beso. Laura, fue una locura. Bueno, dile a Augusto, pues. Explícame. Hay que mejor comunicarse, como tú dices. Explicar las cosas. Chao, Miguel. Chao.